Al parecer el sujeto se bajó un momento de su vehículo y de repente empezó a ser correteado por este singular animal, el cual lo amenazaba con su imponente cuello de espinas, quien aparentemente iba a atacar al hombre si lograba acercarse lo suficiente. El lagarto que pone a la fuga al sujeto en medio de la carretera tiene un cuello como flequillos y es conocido como lagarto de gorguera. Es una especie de reptil agámido que reside en Australia. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com